Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Me pasa el cuerpo tuyo Que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Coyita, cucu, cucu Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Yo, yo sé si pido en calor No, no, aquí, aquí, aquí No, no, aquí, 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 aquí Soy una lectora Puyo que a mí amas Puyo que a mí amas Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pese cuerpo tuyo que a mí amas Quiere cu, 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 cu En un rato te busco Voy y te acorruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú, yo sé, sí, 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 Soy Alex como tú Puyo que a mi ama es Alex Yo yo soy su piel, let's go This is the mix of DJ Ruel This is the mix of DJ Ruel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.